¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gustaría saber cuáles son las emociones que tienen. Y segunda pregunta, ¿qué opinan sobre la evolución de la música, el trap y todas las canciones que portamos sobre drogas? Son muy sexistas también. En particular, las han invitado a cantar. Vi que en un momento cantaron con Maluma al inicio de su carrera. ¿Ustedes harían música de este tipo? Bueno, la primera pregunta, cantamos mañana. Entonces, sí, mañana estamos un poco nerviosas, muy emocionadas. Primera vez siempre es un poco emotivo y con muchos nervios pisar un escenario que es tan emblemático y que crecimos viendo. Entonces, eso mañana ya lo acá caemos y ojalá la gente se divierta. Y tengo que decir que esta semana lo que hemos vivido en Viña del Mar ha sido una de las experiencias más bonitas de nuestra carrera. La hemos pasado muy bien. Y creo que también cuando cantamos con Miguel José el martes, también estábamos más nerviosas. Y ahora nos sentimos un poco más, con más confianza y más con todo el apoyo que hemos sentido en redes sociales de nuestros fans. Desde el aeropuerto, afuera de los hoteles. Entonces, pues, nos han llenado de valentía para mañana ir a entregarlo todo. Y acerca de la música, Jan y yo, la música que hacemos es historias personales que nos pasan. Jan y yo cantamos acerca del amor, del desamor muchísimo. Y para nosotras, esa es nuestra fuga, es nuestra fuente de desahogo, de inspiración. Respetamos lo que cada artista quiere cantar, hablar sobre él. No creo que sería algo que Jan y yo hablaríamos. No serían temas los que hablamos porque eso no nos está moviendo. Pero pues, respetamos la propuesta musical y el gusto de cada artista. Y cantar con Maluma cuando lo invitamos a nuestro disco de primera fila, apenas estaba empezando. Y fue increíble ver cómo ha crecido, cómo está llevando la bandera de Colombia por todo el mundo. Y llevando la música latina a todo el mundo. Y eso nos da muchísimo gusto. Y ahorita que estamos ahorita compartiendo con el jurado que tienen diferentes tipos de música. e irlos conociendo y es increíble poder ver que la música latina realmente está marcando una pota muy importante en el mundo. Segunda pregunta. Aquí, José Luis Nicolás, UCB Radio. Buenas tardes. Ashley, hay una preocupación en el ambiente. Ayer hablábamos con Joy de la mitad que ustedes tienen. Las tres. Es una amistad casi fraternal de Jessy Joy. Ah, ok. Se divulgó a través de las redes sociales. Y ella dijo que nos hayan podido juntar a Campeña porque ustedes no tenían tiempo producto de ser jurados. Producto de este rol. Bueno, más allá de que no haya tiempo, pese a que, ya lo habíamos comentado, que ella ofrece posibilidades para poder juntarse. ¿Se puede dar algo de esa amistad sobre el escenario de la Gita de la Gara? Mira, de nuestra parte, siempre el escenario ha sido un lugar donde Joy ha venido a cantar con nosotras. Estuvo en nuestro disco pasado. Cantamos y escribimos una canción con ella. Hemos tenido muchos auditorios nacionales en donde nos ha acompañado. También en México, en Guadalajara. Nuestro escenario siempre está abierto para Joy, para su hermano. En este caso, no hemos hablado del tema, pero nosotras encantadas. Próxima pregunta. Acá, Adriana Flores me interviza. Chicas, ¿cómo están listas para conquistar un escenario como el de Viña del Mar? Después de haber tenido una gira de las más exitosas. De hecho, tienen todos los récords de ver por el lado en las taquillas agotadas. Entonces, ¿cómo se preparó Hash para esto? Sobre todo porque vienen con un disco, como es el 30 de febrero, que también está abatiendo récords ambientales. ¿Te lo platicamos un poco? Muchas gracias. Bueno, sin duda, ahorita estamos viviendo un momento muy importante en nuestra carrera. Con el disco pasado, Primera Fila, dimos más de 180 conciertos. Fue un disco que se prestó para poder seguir cruzando fronteras y llevar nuestra música a cada vez más países. Y con el caso de Chile, ¿no? Con la gira pasada pudimos venir por primera vez a Santiago con la gira. Y gracias a la buena respuesta, ¿no? Tenemos la oportunidad de volver. Y estamos eternamente agradecidos a nuestros fans. Tenemos algo preparado especial para Viña del Mar. Estamos haciendo una selección de canciones que consideramos canciones importantes en nuestra carrera. Estaremos haciendo ese recorrido. Consentiremos también a nuestros fans con unas canciones que han estado pidiendo ellos también en redes sociales. Y bueno, lo entregaremos todo. Y ahorita estamos arrancando con nuevo disco. Nos acaban de dar disco de oro por las ventas. Y hoy en día, un disco de oro. Saber que un disco físico se esté vendiendo. Y no solamente sencillos. En nuestro caso, este disco que esté siendo reconocido, nos conmueve muchísimo saber que nuestras historias de amor, de desamor, siguen conectando con la gente. Lóximo pregunto para acá. Hola, Carol de Radio Colocoro, Radio Calypso. Su carrera es muy exitosa. Pero para llegar a éxito seguramente han tenido que atravesar obstáculos, los cuales hoy ya recuerdan con satisfacción porque han logrado su objetivo. Pueden compartir con nosotros. Es un momento difícil que hayan vivido. Bueno, Carol y yo llevamos, firmamos un contrato con Sonia a los 14, 15 años y tenemos la bendición que seguimos teniendo una oportunidad en el corazón y la radio de la gente. Sí, hay muchos obstáculos. Y te podría decir que mañana es uno de los momentos, no difíciles, pero sí un reto que Carol y yo nos vamos a enfrentar. Y hay retos todo el tiempo en esta carrera. No hay países nuevos que pisas por primera vez. El disco pasado es la primera vez que venimos aquí a Chile. Y eso fue un reto. Y hoy en día poder decir que Haley vamos a cantar en la Quinta Vergara, en Festival Viña, es un momento muy emotivo y sí estamos muy nerviosas. Entonces creo que cada disco, cada canción, cada sencillo, vienen nuevos retos. Hay momentos difíciles, obviamente hay a veces canciones que sacas que la gente no se identifica o hay veces que sí, entonces, sí, esta carrera es una montaña risa. Próxima pregunta. ¿Cuántas preguntas? En la Sepúlveda del norte de Chile, entonces van a esta televisión. ¿Ustedes conocen a nuestras baladistas o se han interiorizado un poco de las baladistas chilenas o de renombres que han estado, como Mon Lafer, en México, o qué sé yo? ¿Qué opinión tienen de nuestras baladistas, un poco haciendo sin ir con usted? Y si nos van a desgritar alguna vez a algunos discos, quizás con alguna chica. Bueno, tengo que decir que nos hemos vuelto fans de Gaby, una concursante, y tiene una voz angelical, ¿no? Y para nosotros, bueno, y hablando de Mon Lafer también, tuvimos la oportunidad de ir a un concierto en Mon Lafer en México y teníamos la piel chinita o gallina, no sé cómo se diga, pero es una cosa bonita. Y ver cómo no importa el país, no importa el género, no importa, es tan bonito como la música, es un lenguaje universal. Y no hay lo bonito que te puede hacer sentir eso. Y bueno, no es mujer, pero es chileno. Tuvimos el gran privilegio de estar en La Voz México junto con Beto Cuevas y cantamos con él. Y bueno, él representa Chile en alto, en México, es un tipazo, lo queremos muchísimo, guapísimo. Y cantamos con él también en La Voz México, estuvimos con él toda la temporada. Entonces eso fue muy divertido. Por acá, próxima pregunta. Bueno, tener la oportunidad de escribir canciones para películas siempre es bonito, porque también es una forma que personas que a lo mejor no están familiarizadas con tu música, es una entrada, no van a poder hacerlo. Justo ayer fuimos a Santiago a estar en el hospital con niños. Y es muy curioso que muchos de los niños nos reconocían por la película Sing, en donde cantamos una canción y no por una canción de Hamish. Entonces, poder tener medios en donde puedes alegrarle, acompañarle el día a alguien por tu música, ya sea por una película o por una historia propia, que Han y yo componemos de cosas que nos van pasando en la vida, es increíble poder sacarle una sonrisa a un niño. Ayer en el hospital estábamos cantando la canción de Sing, y ver una sonrisa no tiene que ser una canción de una historia personal. La música es alegría y hay que contagiarlo. Y para nosotras, que nuestra música puede formar parte de una banda sonora o puede formar parte de una banda sonora de una persona, eso es lo más importante. Y componer hoy en día para Han y para mí es un desahogo, es lo que nos va pasando. Somos dos mujeres muy diferentes. A Han le va muy bien el amor, a mí me va fatal. Entonces, las canciones que escuchas son vivencias propias. Lo único en donde sufrimos es cuando tengo que ver a mis ex novios y ya los balconé por todos los medios y yo no corro, para que no tengan que confrontarlos. Pero si escuchas nuestra música, hablamos de la vida, del amor, de ese amor, pasión, deseo. Y hablando de las colaboraciones, en este disco tuvimos dos colaboraciones. Uno es con Prince Royce, que es el sencillo, que se llama Cien Años. Y la otra es con Abraham Mateo. Cantamos una canción que se llama Treinta Febrero, es título que le dio nombre al disco. Y bueno, siempre poder hacer colaboraciones. También un disco que no era nuestro, pero Meleni nos invitó a su disco, que también fue una cosa muy bonita. Invitar a alguien a que entre a tu mundo o tú entrar al otro y poder sumar y hacer algo mágico, eso es de las cosas más bonitas de la música. Continuamos con las preguntas. ¿Qué es el popular para ayer el día? Ya han vivido tres jornadas evaluando las diferentes competencias, ya sea la internacional, también la folclórica. ¿Se ha sentido cómoda en este rol? ¿Ha sido complejo? Cuénteme un poco de eso y qué les ha parecido también el nivel de ambas competencias. La primera noche sentimos lo que es el monstruo, la chifladera. Pues sí, no entendíamos por qué nos estaban diciendo cosas para la casa. Luego ya entendimos que era por alguien más. Pero ha sido una experiencia de mucha responsabilidad, pero un honor, un honor de estar ahí sentadas en primera fila viendo el talento que tiene que ofrecer Latinoamérica. La verdad es que es difícil tener un favorito porque cuando piensas que ya escogiste un favorito, el que viene lo supera y el que viene lo supera. Y la verdad es que qué bonito que existan plataformas y festivales donde estén apoyando el talento y estén logrando que personas puedan cumplir eso y puedan mostrar lo que saben hacer. Y hay tanta variedad, no hay tantos géneros. Es como si tú dices, ¿qué te gusta más? ¿Pizza, tacos o sushi? Los tres son espectaculares, pero son tan diferentes que para nosotros nos enfocamos en... Casi, casi, casi la diferencia ya va a partir en gustos más allá de talento y de entrega. Y la última pregunta, acá. Acá. Se nota que está en nombre. En la esquina acá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Walter Uviedo, de AM Cumbre 400, de la ciudad de Neuquén, en la Catagonia, Argentina. La primera pregunta que quería hacerles es cómo trabajan en las canciones. Al ser un dúo, él canta una estrofa cada una, después se juntan para unir sus voces. Quería saber si da lo mismo o ustedes preparan la canción para sus voces. Quiero decir, con esto, que pueden cantar las canciones al revés o de una forma. Y la otra es, ¿qué significa viña después? O sea, ahora están viviendo hasta este momento, van a actuar y demás, pero ¿qué significa la carrera viña después de estar? Va a cumplir ahora, efectivamente, 60 años y ser parte de esa gran historia. El post-viña, ¿cómo lo manejan? Gracias. Bueno, ¿cómo componemos las canciones o cómo crean? Normalmente, eso es una historia mía o una historia de cano. Nos juntamos y ahí es donde ves el balance bastante bien. Como comentaba, somos muy diferentes. Perdón, perdón, que digamos que es el sencillo que nos dio a conocer en muchos países. Yo estaba muy dolida, muy árbida, y si fuera por mí, la canción hubiera sido mucho más agresiva. Ya decirle a un hombre que es un perdedor, ya estuve ahí, pero Hannah es ahí en donde mete su lado angelical y me dice, no, Ashley, no seas tan ardida, no, no, no. Y luego vamos como que haciendo la canción, pero pensando las dos en una historia, porque al final a mí me lastima, mi hermana, créeme lo que es la que más va a salir a matar, y viceversa, o canciones de amor como 100 años. Hannah está muy enamorada ahorita. Yo no me gusta cantar canciones tan melosas. Tuvimos que escribir tres versiones de esa canción para que le dijera, ok, la puedo cantar. Porque la primera versión era demasiado cursi. Entonces ahí vamos midiendo y encontrando un balance sano. Espero. Y bueno, Ashley y yo íbamos cantando juntas toda la vida, somos hermanas. Y desde pequeñas aprendimos a armonizar. También nuestra tesitura es bastante parecida. Entonces al momento de escoger quién va a cantar qué parte, si hay algo que le llame más a la otra, siempre hemos sido muy abiertas a eso. Y el post Viña, pues mira, ojalá y haya una marca en nuestra carrera de decir, esto fue esto de Viña. Oye, tenemos el Arena Movistar el 3 de junio, y ojalá y sea soldado gracias a Viña. Yo creo que Viña es una gran plataforma porque es un momento en donde toda Latinoamérica se junta. Bueno, toda América se junta para ser testigos de este evento. Entonces es una oportunidad muy importante para poder mostrar nuestras canciones, ¿no? Y definitivamente será un momento muy importante para nosotras. Es una plataforma muy importante para darnos a conocer. Ana y yo íbamos 16 años de carrera, pero hay muchísima gente que no sabe quiénes somos. Entonces estamos agradecidas por esta oportunidad de pisar el escenario y decir, estas somos nosotras, ojalá y te identifiques, ojalá y te diviertes con nosotras esta noche. Y lo que buscamos es conectar, ¿no? Es conectar con más personas. Lo más bonito del arte es eso, es que nosotros contemos una historia y ver que hay alguien más que también le esté pasando lo mismo, ¿no? Y eso nos llena siempre de valor y le da valor a lo que hacemos, ¿no? Al final. Hanna, Ashley, muchas gracias por esta conferencia. Les pido que se manden de pie para las últimas imágenes. Claro que sí. Gracias. Gracias. Hanna. Para acá. Asimitan bien los dos, los dos. A la derecha, por favor. Para acá, por favor. Cuidando la cámara. Derecha. Chicas, acá. Venga, para acá. Chicas. Acá la people, ¿no? Acá para la people, por favor. Acá vas tú. Por favor. Para acá, por favor. Venga. Hanna. Un saludo para la revista Cara. Chicas, la última para la people. Chicas, la última para la gente. 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 Gracias.